La gente se desespera, pero se debe entender que eso es lo que se puede hacer en el caso de una noticia. ¿Están en alerta máxima? Sí, ahí estamos en alerta. Tenemos un poco de alerta que yo no voy a poner a la noticia. A ver si se hace para allá tantito. No, por favor, la puerta déjala libre. A ver si se hace para allá. ¿Ustedes han tenido comunicación con la gente de migración para ver cuándo? Bueno, pues ahí está el sheriff pidiendo unas palabras. Por lo tanto, este lado sigue el revuelto entre los hendureños. Por ahí son los que ya quieren salirse, que no quieren estar encerrados. Se pone un poco tenso esta situación. Por aquí pueden ver. Pueden ver que está la policía militar. ¿Qué es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se quiere salir un poco de control. En esta situación se quiere salir un poco de control. Así como la gente que ya se quiere ir, que ya no puede estar aquí encerrada, que ellos directamente ya quieren cruzar hacia Estados Unidos, es lo que dicen. Así como pueden escuchar, se escuchan por ahí gritos entre grupos migrantes. Gracias. 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 Estados Unidos. Es lo que dicen. Gracias. 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 Que hace unos momentos. Hace unos momentos. Hace unos momentos. Empezó. Pues. La tensión. La tensión. Hacia. Hacia. Las autoridades. De que ya. Se querían ir. De que ya no. Aguantaban. No soportaban. Estar aquí. Que ellos no iban a estar. Encerrados. Pero ya. La situación. Está. Más. Tranquila. Ya. Y. Pues. Les. Seguiremos. Informando. Está. Usted. En. Página. H. En. En. En.